Muy buenas a todos chavales, aquí Prototype de vuelta Y bueno, como estáis viendo aquí un gameplay de Black Ops 2 Antes de comentar nada, es una partida en carry como podéis ver Con la M27 de oro, ya por fin la tengo Y os dije que hoy iba a traer una partidilla Y bueno, aquí la tenis en carry de armamentística Así que es rapidito de comentar Y bueno, hoy os vengo a hablar de mi opinión sobre la Xbox One Ya sabéis que salió, si no me equivoco, el miércoles o el martes Y bueno, la verdad que vi el trailer unos 15 minutos inapresionadamente Ya que esta semana son las últimas y estoy ocupado la verdad con los exámenes y eso Y bueno, la verdad que me puse a verlo y tal O sea, en una palabra lo resumo, impresionante Es increíble el nuevo Kinect que le das Te pones delante y le dices Xbox, ves la tele Y te va directamente a la tele, el juego y demás, ¿no? También tiene la nueva aplicación de Skippe que puedes hablar por Skippe desde la Xbox La cual me parece, yo que sé, una pasada, ¿no? Que ahora mismo no puedo hablar yo desde Skippe mientras juego la Xbox O sea, es un rollazo lo que tengo que liar Y bueno, la verdad que me parece muy bien Y otra cosa que os quería comentar Mira, un momento, al loro la que le lio a este tío O sea, impresionante Salto por aquí, salto por ahí y lo mato Bueno, ahora lo voy a ver Y bueno, otra cosa sin impactarte del... 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 Joder, no me sale De la presentación de la Xbox One Es el mando, la verdad que me ha gustado mucho el mando Lo que más me ha gustado del control ha sido los justices Se aparecen en ruedas de los coches, de verdad Vamos, tenéis aquí una imagen Que lo pondré a la derecha, ¿sí? Y bueno, la verdad que los botones tienen un efecto así como... Como una lupa, ¿no? Para ver mejor lo... La... La A, la B, la Y, que eso Y bueno, la verdad que me gusta mucho Y el botón del medio no lo tiene justamente en el centro del mando Sino que lo tiene desplazado hacia arriba, ¿no? Y... Bueno, me imagino que será... No sé Eh... Muchos dicen que tienen una pantalla sintáctil En lo de... En lo del mando de... O sea, el botón del... De la Xbox Vamos, al central, ¿no? Digamos Eh... Y que tienen una pantalla sintáctil por ahí Pero vamos, yo no... Yo no creo que... Que tenga una pantalla sintáctil Porque... Yo qué sé No se ve O por lo menos yo no lo veo Y bueno Eh... Ahora hablamos de la Xbox One Eh... Es plate... Vamos Es así, gris y... Y negra Lo que me ha llevado a una decepción ha sido que es muy grande, la verdad Yo me la esperaba más chica Y más fina o algo de eso Sino que... Yo qué sé Más o menos como la... Como la... Lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero así más cuadrada Con tonos oscuros y... Y grisáceos Y la verdad que... Vamos Yo me esperaba una Xbox más... Más... Fina, perdón Y... Y no sé qué os parece a vosotros, la verdad Espero que lo estéis en vuestro... En los comentarios Que os parece la nueva Xbox Y... Y bueno También salió en la presentación de la Xbox One El tráiler del Cauticor Que lo grabé Lo subí Pero me... Pero me... Lo prohibieron el vídeo No sé por qué Me lo quitaron No sé por el hecho de copyright o algo Pero vamos Eh... Yo subiré un vídeo hablando sobre mi opinión Y analizando bien el tráiler Y... Y bueno, eso La Xbox One Mmm... Vamos Creo que salen... Eh... A finales de la... De... De año Espero... Espero comprarme la verdad Cuantitos ahora me la compraré O traeré un setup sobre ello Y... Y nada Eso, ¿no? Que me parece una pasada La Xbox Y bueno Aquí se está... Ha terminado la partida 31-3 O 31-2 Y bueno Espero que os haya gustado mucho Que lo votéis Me gusta, favoritos Y hasta la próxima Adiós